señores buenos días muchas gracias por visitar este canal claro si es tu primera vez realmente yo aprecio la atención que tú me estás brindando en este momento si tú eres una persona que de una forma u otra te gusta la política te gusta escuchar lo que son las ideas las opiniones pero también los análisis de aquellas personas que pretenden o saben de política es posible que este tipo de vídeo te sirva de algún tipo de utilidad no cabe duda que cuando se habla de república dominicana en cuestiones de política es algo que los siete días de la semana las 24 horas del día de una forma u otra es la atención de aquellas personas que como yo somos fiebruces de la política república dominicana aunque vamos a ser francos de política yo sé muy poco te lo está diciendo un individuo viejo simplemente escucha lo que aquellas personas que saben de política dicen como una forma de yo pasar más adelante lo que yo pienso sobre lo que esa persona dijo la opinión que esa persona tiene sobre cualquier evento político que está ocurriendo en república dominicana no cabe la mal duda que república dominicana producto de la escogencia del actual síndico de santiago como candidato a la presidencia de la presidencia de la república por el partido de la liberación dominicana haber martínez muchas personas consideran que eso crea cierto tipo de definición de cuáles van a ser los actores principales cuando se habla del panorama político en república dominicana con mira a las las elecciones presidenciales del 2024 pero cuando llega un nuevo actor político a la contienda política en república dominicana son muchas las interrogantes que uno tiene cuando dicho actor aparece razones por la cual en el caso de haber martínez un individuo que durante 20 años ha sido parte del activismo político y parte importante de lo que la dirigencia del partido de la liberación dominicana no estamos hablando de un individuo nuevo al que hacer político en república dominicana pero no cabe duda que como aspirante a la presidencia por el partido de la liberación dominicana él pasa a ser lo que alguna gente considera una figura principal cuando se habla de ese panorama político de república dominicana con mira a ganar la presidencia ya sea en primera o segunda vuelta las elecciones presidenciales del 2024 cuando se habla de república dominicana hay líderes políticos que están en el gobierno como el caso del actual presidente de la república luisa binader pero también hay líderes políticos que están en la oposición como el caso del expresidente león el fernández pero también del aspirante a la presidencia del pld a ver martínez y no hablemos de un 20 o 25 más líderes políticos de aquellos partidos pequeños bisagra que de una forma u otra somos parte de lo que el petro político en república dominicana realmente al ver martínez está desplazando o tiene ese carisma tiene ese discurso y tiene esa calidad como líder para desplazar al expresidente león el fernández como líder de la oposición otra de las grandes preguntas que yo me hago cuando se habla de una figura como haber martínez realmente al ver martínez tiene las cualidades tiene la sapienza tiene la oratoria tiene la capacidad de establecer empatía conexión y de una forma u otra leer lo que son los deseos del pueblo dominicano lo cual lo convertiría en un fenómeno político cuando se habla de república dominicana realmente ustedes creen que cuando se habla de la figura de haber martínez él puede convertirse en un fenómeno político fenómeno que en república dominicana realmente si tú analizas lo que es la historia política son muy pocas las personas que alcanzan a esa altura pero no cabe duda que una cosa es ser un fenómeno político y otra cosa es ser un fenómeno electoral para ponerte un ejemplo de lo que yo estoy hablando lo que yo estoy tratando de decir toma por ejemplo el caso de el expresidente donald trump quien producto de la forma como él y el estilo de campaña que él manejó buscando lo que es la candidatura presidencial del partido republicano eso te dice a ti que donald trump dentro de ese contexto fue un fenómeno político porque un individuo que cambió la forma de hacer campaña de hacer política y de dirigirse al pueblo independientemente si a mí me gusta o no el tipo de oratoria política de donald trump cuando se habla de la intensidad y los altos niveles de manipulación de la información pero ese otro tipo de trabajo como ve dentro de la llamada política contemporánea nosotros podríamos decir que donald trump fue un fenómeno político producto de que donald trump en las elecciones presidenciales venció a hillary clinton eso te dice a ti que eso convierte a donald trump en un fenómeno electoral por eso hay que hacer una diferencia entre un fenómeno político y un fenómeno electoral no cabe duda que en américa latina y en el caribe han habido muchos fenómenos políticos vamos a tomar el caso por ejemplo de nayib bucle quien cuando se habla de el salvador fue considerado y es considerado como un fenómeno político pero también fue un fenómeno electoral porque él alcanzó la presidencia independientemente de la ideología política del que estamos hablando y cuando tú analizas las razones como un líder como nayib bucle alcanza la presidencia del salvador muchos dirán que es producto del vacío político que existía en el salvador lo cual creó las condiciones para el surgimiento de ese nuevo liderazgo o ese fenómeno político cuando tú analizas por ejemplo el comportamiento electoral en méxico mucha gente dirán que lópez obrador es un fenómeno político no, lópez obrador es un fenómeno electoral porque contrario a los vaticenios él se alcanzó y ganó la presidencia de méxico hay una gran diferencia entre un fenómeno político y un fenómeno electoral no cabe duda también que cuando tú hablas por ejemplo de Bolivia y tú analizas lo que fue el fenómeno político de Evo Morales pero también el fenómeno electoral que durante tres o cuatro mandatos él fue el presidente electo de esa nación eso convierte a Evo Morales como un fenómeno político pero también lo convierte como un fenómeno electoral y no cabe duda también que cuando tú analizas otro fenómeno político como el caso de Fujimori quien fue un fenómeno político y fue un fenómeno electoral porque él alcanzó la presidencia contrario a lo que decían las mayorías de las encuestas políticas en esa nación como ves, yo estoy estableciendo una diferencia entre lo que es un fenómeno político y lo que es un fenómeno electoral cuando tú analizas la política dentro del contexto de la política dominicana no cabe duda que en las elecciones pasadas uno quiera aceptarlo o no cuando tú analizas la candura presidencial de Ranfi Domínguez Trujillo realmente él fue un fenómeno político pero no fue un fenómeno electoral porque él no alcanzó la presidencia de la república aquí ustedes ven que hay una gran diferencia no cabe duda que en las elecciones pasadas Ranfi Domínguez Trujillo como aspirante a la presidencia él acaparó la atención, el deseo, los sueños, las ilusiones de miles de personas que no participaban en la política activa y producto de ese liderazgo de Ranfi Domínguez Trujillo tras una serie de personas entraron a ser participantes de la política activa lo cual crea en la figura de Ranfi Domínguez Trujillo en las elecciones pasadas simplemente como un fenómeno político no como un fenómeno electoral por eso yo siempre he creído que cuando tú analizas lo que es el comportamiento político de Abel Martínez desde mi punto de vista él no tiene las condiciones para ser un fenómeno político porque él es parte de los políticos tradicionales en República Dominicana pero si producto de una buena estrategia de campaña de una buena propuesta política y de un cambio en la forma como Abel Martínez se conecta con los votantes y logra atraer la simpatía de miles de personas que no son parte del partido de la liberación dominicana que votan por su candidatura y él gana en una primera vuelta eso hace al actual síndico de Santiago Abel Martínez como un fenómeno electoral no un fenómeno político por eso yo siempre he creído que nosotros tenemos que hacer una diferencia entre lo que es un fenómeno político y lo que es un líder político y no cabe duda que en República Dominicana cuando se habla de la diferencia entre un fenómeno y un liderazgo el cual es producto del trabajo de muchos años de estar creciendo dentro de una organización política una de las grandes ventajas que tiene un liderazgo político que surge de las bases y de la dirigencia de una organización política es que dicho liderazgo muchas veces dura la vida entera contrario a un fenómeno político cuyo liderazgo y alcance tiende a ser temporario si no alcanza la presidencia yo tengo la idea que uno de los grandes líderes políticos yo podría mencionar la figura del expresidente Joaquín Balaguer yo podría mencionar la figura también de Juan Bosch también yo tengo que mencionar al expresidente Leónel Fernández y por qué no yo tengo que hablar de ese glorioso líder del partido revolucionario dominicano José Francisco Peña Gómez desde mi punto de vista esos han sido los cuatro líderes reales que ha tenido República Dominicana en los últimos 50 años en comparación con otros líderes que han alcanzado la presidencia como el caso de Luis Sabinader y como el caso del expresidente Danilo Medina quienes desde mi punto de vista no alcanzan esa altura de liderazgo hasta este momento pero así como surgen líderes dentro de una organización política quienes cambian la forma de hacer política dentro de una organización y cómo se maneja esa organización política pero también crean ese tipo de ideología y de programa que crean los cimientos de la forma de cómo se llega al poder y cómo se maneja un gobierno así como existe este tipo de liderazgo político que es producto del liderazgo que surge de los partidos pero también de esos fenómenos políticos que nosotros vemos en todas las contiendas políticas no cabe duda que también existe lo que alguna gente llama los líderes emergentes algo que nosotros tenemos que aceptar cuando yo dije al principio que haber Martínez no tiene las cualidades para ser un fenómeno político es porque haber Martínez yo nunca lo he visto como un líder emergente no él simplemente tiene lo que alguna gente llama un liderazgo que es dirigenciar dentro de una organización política yo sé de lo que creo cuando se hablan de los líderes emergentes en República Dominicana hay dos nombres que me llaman la atención el primero de ellos es José Lalú quizá yo estoy equivocado en el apellido y él me perdona si lo dije incorrectamente yo siempre he creído que José Lalú para mí es un líder emergente con grandes cualidades para él haberse convertido o en el futuro ser lo que alguna gente llama un fenómeno político porque él tiene todas las cualidades el conocimiento pero también tiene esa enorme capacidad de crear simpatía en aquellas personas no son parte de una organización política y yo soy de los que pienso que para tú ser un fenómeno político no basta con tú atraer los que son militantes de la organización política que te están apoyando no tú tienes que tener la capacidad de incorporar al activismo político personas que de una forma u otra siempre han tenido cierta apatía política ya sea porque los partidos tradicionales no llenan sus expectaciones desde mi punto de vista yo siempre he creído que José Lalú él tiene las cualidades para él convertirse en un fenómeno político otra persona que yo creo que también tiene las cualidades para convertirse en un fenómeno político es cuando se habla de Farideh Rafour quien desde mi punto de vista es una mujer que tiene un discurso articulado que se entiende que llega cuando ella habla contigo tú observas y tú notas como que ella sabe de lo que estás hablando la pregunta sería ¿por qué José Lalú y Farideh Rafour realmente en este momento no tienen o no han alcanzado esa dimensión de convertirse en fenómeno político? y mi respuesta es que tanto José Lalú como Farideh Rafour simplemente son víctimas de un sistema político el cual le pone traba el cual limita el cual cohibe y encierra cualquier tipo de idea que no vaya de acuerdo con lo que son los ideales programativos de una organización política y cualquier persona que se sale de ese programa de una organización política o de esa línea política del dueño del partido no cabe duda que la expulsión de esa organización política es el resultado en el caso de José Lalú nosotros sabemos lo que pasó con él cuando fue expulsado del partido de la liberación dominicana porque un individuo joven como él es un peligro para esos peregrinos con mentalidad de carca de 80 años que se refugian en esa vieja ideología y estructura partidaria del partido de la liberación dominicana y un individuo como José Lalú es un peligro porque eso obligaría a esos viejos políticos alcaicos dentro de esa organización política a buscar una renovación pero dicha renovación ellos la quieren buscando individuos que piensen igual que ellos contrario a José Lalú quien yo creo tiene su propia forma de ser política de ver la vida aunque yo tengo que aceptar que como militante político de una organización política él se debe a los postulados y reglamentos políticos de dicha organización lo mismo que sucede con Faride Raffour cuando se habla de ser un fenómeno político cuando tú observas el comportamiento político la capacidad oratoria ese elemento de empatía y esa capacidad de leer lo que el pueblo quiere lo que el pueblo busca no de tú imponerle al pueblo lo que tú crees que el pueblo quiere no cuando tienes esa capacidad de realmente el tú adivinar entender y leer ese tipo de signos que el pueblo te envía eso es lo que provoca y crea las posibilidades para que tú te convierta en un fenómeno político pero para que eso ocurra tú tienes que darte un baño de pueblo tú tienes que vivir con el pueblo tú tienes que hablar con el pueblo tú tienes que crucear el pueblo tú tienes realmente que establecer esa empatía política con el pueblo y escuchar el mensaje que realmente ellos te están diciendo y cuando se habla de la figura de Aver Martínez como fenómeno político él no posee esas cualidades ahora él puede como fenómeno electoral producto de que él está apoyado por el partido de la liberación dominicana una maquinaria política que tiene una enorme capacidad de distorsión de la comunicación tiene una enorme capacidad de manipulación de la información tiene una enorme capacidad de crear eso que la gente llama un tipo de campaña política que le llega a esas personas en la cual el clientelismo político es la única razón por lo que ellos van y votan y no cabe duda que cuando se habla de república dominicana Aver Martínez en este momento él no tiene la capacidad ni la oratoria ni el conocimiento político para desplazar en cuanto a liderazgo al expresidente Leonel Fernández como la figura principal en la oposición yo no estoy hablando del partido de la liberación dominicana porque ahora mismo el partido de la liberación dominicana en la oposición es el partido más fuerte es una realidad que nosotros tenemos que aceptar no así el aspirante o el candidato a la presidencia de esa organización política aquí es donde tú tienes que hacer una diferencia entre lo que es una propuesta política y una denuncia política Aver Martínez es posible que él sea bueno cuando se habla de denuncia política hablando de los grandes problemas que tiene república dominicana cuando se habla de la salud de la criminalidad cuando se habla de los grandes problemas migratorios cuando se habla de ese tipo de cuestión antihistiana cuando se habla del problema eléctrico cuando se habla del problema del alto costo de la vida y no hablemos de los actos de persecución de la corrupción pero sobre todo cuando se habla de cómo mejorar el sistema educativo en república dominicana es muy bueno el tú criticar lo que el gobierno está haciendo porque desde el punto de vista eso es tener una actitud populista en la cual la denuncia política es el arma que utilizan muchos aspirantes a la presidencia quieren impulsar lo que es su candidatura hablando sobre los aspectos negativos de cualquier tipo de política del gobierno en la cual dicha denuncia política al final se convierte simplemente una propaganda política como una forma de levantar lo que es el apoyo de ese aspirante a la presidencia que solamente sabe hacer denuncia política contrario a otros candidatos lo cual ellos pueden ser considerados como fenómeno político lo cual aparte de tener lo que es su propia denuncia política como una forma de llamar la atención a los problemas que está atravesando la sociedad en ese momento muchos de esas personas cuando tienen cualidades de convertirse en fenómeno político al mismo tiempo esas personas tienen lo que la Junta de la Gente llama una propuesta política innovadora pero un tipo de propuesta y comportamiento político que transcienden lo que es la clase política del momento claro de la única forma que tú transciendes y te apartas de la clase política tradicional esto simplemente teniendo una propuesta política y un tipo de retórica política y una propuesta de campaña que no vaya de acorde con lo tradicional con lo que siempre se ha hecho tal vez por eso cuando se habla de la figura de Donald Trump y también de Nayib Bukle en El Salvador y no hablemos de Evo Morales eso te dice a ti que esos individuos tenían una propuesta política innovadora algo que cuando tú analizas el comportamiento político de Aver Martínez hasta este momento él no lo ha mostrado hasta que Aver Martínez no tenga una propuesta política y una forma de ser política diferente a la que nosotros vimos durante los últimos 30 años Aver Martínez simplemente un político más que está aspirando a la presidencia pero no es un fenómeno político y tampoco no es un político quien transciende cuando se habla de la clase política en República Dominicana aquí es donde yo siempre he creído que nosotros tenemos que establecer una diferencia entre lo que es el idealismo político que mucha gente tiene y lo que es el pragmatismo político yo sé de lo que creo que el expresidente Leonel Fernández producto de esa mentalidad mesiánica que él tiene él ha hecho de su personalidad de su ego una especie de idealismo personal el cual trasciende como político en poca palabra Leonel Fernández él pueda que tenga un tipo de discurso tracate la atención del pueblo dominicano pero ese discurso es más el producto de ese idealismo personalista que él tiene sobre su propia figura lo cual desde mi punto de vista es algo que los votantes ya no llama la atención Leonel Fernández como una forma de poder volver al poder en las elecciones del 24 él va a tener que aprender a ser un político pragmático quien tiene los pies sobre la tierra y acepta su realidad política igual cuando hablamos de la figura de Abel Martínez yo siempre he creído que tú como político una forma que tú tienes para tú para tú ser una figura que trasciende para tú ser para tú convertirte en ese fenómeno político no cabe duda que esa capacidad de hablarle al pueblo es sumamente importante si tú mira la política desde el punto de vista de que yo soy quien tiene toda la respuesta y no cabe duda que un fenómeno político también tiene la enorme capacidad de escuchar y catalizar lo que son los deseos frustraciones del pueblo con un tipo de discurso que le llega al pueblo porque le está representando lo que el pueblo realmente quiere y desea muchas veces nosotros como políticos tenemos el problema que muchas veces nosotros confundimos lo que es la simpatía electoral verso la intención de voto es posible que el expresidente Leonel Fernández producto de que él ha sido presidente por tres periodos son muchas las personas que simpatizan por él son muchas las personas que producto de la lealtad política producto del favoritismo pero también producto de que es un nombre reconocido tienden a producir lo que alguna gente llama una simpatía electoral hacia la figura del expresidente Leonel Fernández dicha simpatía electoral desde mi punto de vista casi siempre no es igual a la intención de voto tú puedes ser una persona que tenga mucha simpatía con el electorado pero el electorado al momento de ir a las urnas simplemente no vota por ti es algo que aprendió Margarita Sedeño en la selección el candidato presidencial del PLD pero también es algo que aprendió cuando se habla de la figura de Ranfi Domínguez Trujillo quien no estableció una diferencia entre lo que es una simpatía electoral y lo que es una intención de voto para ponerte varios ejemplos no cabe duda que en República Dominicana hay políticos que están en el gobierno como el caso del actual presidente de la República Luis Abinader y hay políticos que están en la oposición como el caso del síndico de Santiago Aver Martínez y el expresidente Leonel Fernández no cabe duda que va a haber una lucha entre el expresidente Leonel Fernández y Aver Martínez por ello consolidar lo que es su posicionamiento político como el líder de la oposición yo tengo la creencia quizás yo estoy equivocado que hasta ese momento Leonel Fernández es el líder de la oposición pero el partido que está en la oposición que es más fuerte el partido de la liberación dominicana y no cabe duda que para ver Martínez desplazar al expresidente Leonel Fernández como el líder de la oposición son muchos los cambios que él debe hacer y debe también haber un trabajo intenso del equipo de campaña del equipo de imagen y de los estrategas políticos del partido de la liberación dominicana como una forma de que en la población votante excita la percepción de que haber Martínez es realmente el líder en la oposición no el expresidente Leonel Fernández producto de que haber Martínez no tiene las cualidades para él convertirse en un fenómeno político pero si él posee una organización política que tiene una estructura política él puede ser un fenómeno electoral pero todo eso va a partir de muchas cuestiones que nosotros tenemos que analizar en la cual el cambio y la forma como él se maneja dentro de esta nueva realidad política en la cual tres organizaciones políticas tienen la oportunidad de llegar a la presidencia o hacer un buen papel es sumamente importante cuáles son las cosas que tiene que hacer Albert Martínez para él convertirse en un fenómeno electoral empujado por el partido de la liberación dominicana es un tipo de análisis es un tipo de opinión es un tipo de pensamiento es un tipo de idea que un viejo como yo realmente en este momento no tiene señores yo no le quito más tiempo si a ustedes les gustó este tipo de contenido por favor suscríbanse a este canal denle me gusta comparten este tipo de material pero sobre todo toquen la campana de esa forma cuando yo subo un video nuevo es posible que a ustedes les llegue la notificación y por qué no hagan millones de comentarios de esa forma el algoritmo de YouTube mira el programa del viejo y dice bueno déjame yo este viejo a ver si él coge un poquito más de vista y el algoritmo de YouTube lo ayuda para que una mayor cantidad de personas escuchen lo que este viejo tiene que decir por ese lado señores yo espero que ustedes pasen un grandioso día ya ¡Gracias!